Desesperados por obtener una mejor atención en el tratamiento de hemodiálisis, pacientes continúan sacando a la luz denuncias contra diálisis de Honduras. Aparentemente esta empresa utiliza a los enfermos renales para quejarse en redes sociales como una medida de presión para que la Secretaría de Salud no cierre esta empresa y a cambio presuntamente ofrecen a las personas regalías para manipularlos, así como también los amenazan con reducir las horas de su tratamiento. Vamos a ir mañana, me dice la reunión, ¿reunión de qué le digo yo? Ah, me dice que vamos a ir, dice, porque quieren quitar esta clínica y poner otra, pues vamos por el bienestar del paciente, no por el bienestar de diálisis de Honduras, le digo. Han utilizado al paciente como medida de presión para que el paciente presione al gobierno por situaciones de pago, cuartándoles el derecho a recibir el tratamiento. En esta ocasión pues específicamente lo que nos ocupa es que están haciendo videos con los pacientes, donde los pacientes hacen declaraciones cuyo requisito para recibir el tratamiento, donde ellos es que tienen que difamar al otro centro de diálisis. Para que estas personas dejen de ser coaccionadas, están jugando con la vida del paciente, están jugando con la dignidad del paciente y yo creo que la Secretaría de Salud tiene que tomar cartas en el asunto. Las presuntas irregularidades en diálisis de Honduras se agudizan y preocupa a los médicos que se trate de mercantilizar el tratamiento para los pacientes que son de mayor riesgo, cuando las pruebas filtradas demuestran que este centro médico no contempla las condiciones óptimas para operar. Se malacostumbraron durante muchos años a ver a los pacientes como clientes y no debe ser así. La parte humanitaria, aunque sea empresarial, deben de ser una sociedad socialmente responsable y tratar bien a los pacientes y no utilizarlos ni para hacer protestas contra la Secretaría, ni estarlos amenazando que no los vayan a materializar con el tiempo. Tienen que dar siempre servicios de calidad y calidez porque para eso se les paga. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos.